Tienes al parecer una buena nariz, jovencito. La ciudad era un mundo de fragancias. Necesito capturar olores y conservarlos para siempre. Y él, un experto en el aroma de la muerte. No dejará de asesinar hasta que su colección esté completa. La pasión tendrá un olor a escándalo en el ciclo Ecos de la Conciencia. Perfume, historia de un asesino. Viernes, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!